Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Como estamos hablando del pasado y del presente junto, tú eres ese presente de ahora mismo, pero traes toda esa herencia de la música cubana Yo he querido traer aquí a un gran artista que fue dueño de la noche habanera en una época y ahora es dueño de la noche de Miami, ¿no? Lo sé, lo sé Y que se llama Marcelino Valdés Siéntese Y he dejado para último, fíjate que curioso, bueno porque las amas primero, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero alguien que es muy importante porque es un empresario cubano que vive en Cuba Y los que llevamos ya mucho tiempo, la palabra empresarios que viven en Cuba nos suena raro, ¿no? Pero es un empresario exitoso, un empresario moderno que está cambiando el espectáculo Dice que la Habana, él mueve Se mueve con ella Él mueve la Habana ¿Y qué es conocido? Bueno, se llama Héctor Díaz Yáñez Pero en realidad todo el mundo lo conoce por Ectico DJ Adelante Un placer, claro Bienvenido ¿Se conocían ustedes personalmente? No, personalmente no es la primera vez que nos conocemos, pero sí he escuchado muchísimo hablar de maestro Ajá, y tiene dos apellidos tremendos ustedes en la música, ¿no? Bacayao, Valdés, ¿no? Usted en Cuba dice Valdés y es garantía de buena música Y qué decir, ¿no? De tu abuelo, de tu padre, de ti misma Lo primero que te quería decir, cuando la veo adelante, qué buena eres Ay, gracias Tremenda, ¿no? Muchas gracias Desde que uno te ve Además los videos tienen una hechura profesional, de una calidad tremenda Y lo primero que quiero hacer es invitar a quien no te conozca a que vea un pedacito de tu música, ¿no? Adelante, vamos Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan en el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Dale lo que los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que bien, ¿cómo es que dice el estribillo, no? Que suenen los tambores Que cuando suenan se curan en el alma y los corazones Que suenen los tambores para que traigan alegría y se lleven los dolores Ajá, ¿y cuáles son los dolores? Bueno, los dolores pueden ser muchísimos Dolores del corazón, dolor de, no sé, familiares En fin, muchísimos Hay dolores para todo Yo creo que nosotros los seres humanos Podemos albergar muchísimos sentimientos Y entre ellos están los dolores Cuando un exiliado escucha esa frase, ¿qué piensa? Él piensa diferente Sí, por supuesto Le pone nombre y apellido al dolor Sí, nombre y apellido Los dolores sociales, los dolores políticos Los dolores que provocan ciertas restricciones A lo mejor tú no te das cuenta de que... No, claro Uno no lo vive, yo no lo he vivido en carne propia De eso lo puede decir otra persona que lo vaya a vivir Pero tú viviste en alguna época fuera de Cuba, ¿no? Bueno, pudiéramos decir que sí Estuve un año y tres meses trabajando en Italia Por un contrato de trabajo Me fue muy bien, pero esa isla se extraña mucho De hecho, regresé a Cuba con el contrato renovado por dos años más Y decidí no retornar Decidí quedarme en Cuba Cómo no ¿Dónde te presentas? Bueno, el 14 de febrero vamos a estar en un súper concierto Que vamos a hacer en el Solarin Coliseum en el Doral Así que, pues nada, estamos invitando a todos al Solarin Coliseum El 14 de febrero Es decir que es un lugar espectacular Sí, sí, es un lugar espectacular Tremendo, impresionante Muy lindo, muy lindo Y verdaderamente muy estilizado Un poco mortificado por los políticos locales, ¿no? Que le agobiaron un poco con demandas y demás ¿Tú dónde te presentas? Yo me presento el sábado en el Teatro Acuara Hubo una obra de teatro que se llama Compensación en tiempo de bolero Que comparto el escenario con una actriz, Marcia Rensivia Anderson Que hemos hecho una combinación entre el canto y la actuación Es decir, ella es una actriz, yo canto y actúo Y es una historia muy interesante A mí me gusta mucho el espacio íntimo que él logra No hace esos videos requete producidos A veces vamos con una camarita y lo guardamos para la historia Tenemos alguna de tus imágenes cantando en un centro aquí nocturno Y ya no ves más Como al final me despertó Y yo que ya estoy loco de amor Yo voy y te perdono Hay que seguir viviendo así Aunque no pueda ya soñar Vienes a pensar Hay que seguir Tremendo, ¿no? Qué bien Ahora que miraba esa pantalla ahí Tus pantallas son mejores Y son más complicadas A pesar de que uno dice En Cuba el espectáculo piensa uno que es pobre Pero tú te caracterizas por llevar una tecnología En este proyecto que se llama PMM Que es más o menos por un mundo mejor Parece un eslogan político, ¿no? No, no, político Yo no lo veo político Nunca lo vi político Y por eso le puse por un mundo mejor Con un eslogan Eso es lo que significa Y el eslogan es los que mueven la vanas Los que mueven la vanas Todo el mundo lo dice Ahora, hay tantas especulaciones En torno tuyo Que todo el mundo me decía No, este es el gran personaje hoy en día Realmente de la música El gran empresario Y tengo 600 preguntas aquí Que me dijeron otros periodistas ¿Quién es el dueño de este proyecto? Hay unos que dicen que es un hijo de Ramiro Valdés Otros que dicen que es Juan Guillermo Un hijo de Juan Almeida Otros me dicen que no, que eres tú Simplemente ¿Cuál es la verdad? Bueno, te explico Realmente el que conoce el Tigo DJ El Tigo PMM Tanto los que están ahí Como los que están allá Saben que el único director Y dueño, si se puede decir De PMM, soy yo Trabajo que me costó Poder ser el director Puse otros directores Aunque yo lo dirigía Con un poco de no tener conocimiento Puse, pero por ejemplo Ahora vienen con nosotros Al frente Paterson Tuve a otros directores artísticos Tuve a Rockland Tuve al maestro Santiago Alfonso Para coger la parte De la visión artística Pero lo que se dice dueño Si se puede decir Es el Tigo PMM Y mi colectivo También, también me han dicho eso Mucho Con esfuerzo Con imaginación Pero, o sea ¿Tú eres un empresario Privado? No, no Yo soy una compañía De variedades Que realmente La tecnología que tengo Tanto porque es mi especialidad Fue lo que estudié Sonido Y a raíz de eso fui Cada vez que iba a salir afuera Veía como se hacían los espectáculos Y veía que en mi país Los espectáculos eran un poco pobres En ese sentido visual De escenografía Y fui comprando cierta técnica Poco a poco Para enriquecer mi propio espectáculo Y de ahí Como que me fui haciendo yo mismo Competitivo Entre otros proyectos Otras agrupaciones Y me fueron pidiendo La fusión entre escenarios Que los ayudara Y ahí fuimos Como fue Poco a poco De hecho estuve aquí hace dos años Y tuve que traer Vuelvo y repito La gente se reía Tuve que traer tecnología A mi edad de Cuba Para mostrarle aquí El cual Se impresionaron la gente aquí No solamente porque Estaba esa tecnología en Cuba Sino que aquí mismo En los Estados Unidos Miami No la habían disfrutado todavía ¿Y de dónde sacas Esa tecnología? De todas mis giras En todas las giras Que yo hago Compro la tecnología Por ejemplo En este momento Estoy en Estados Unidos No voy a comprar Más tecnología aquí Porque la que se está comprando Aquí es para el PMM Miami Que se está haciendo aquí Con la ocasión O el hecho De que los artistas En intercambios O no intercambios O de otros países No importa Se haga una producción Más seria Sin querer ofender a nadie A los propios artistas Que llegan de mi país Porque he estado He visto videos Por ejemplo Que salen de la Cecilia Donde yo generalmente La despedida De las grandes agrupaciones O artistas como Larisa Que vengo trabajando En su carrera hace cuatro años Bien duro Bien duro Le hago una especulación En escenográfica En el sentido artístico Y de pronto Llegan aquí a estos lugares Y es una pantallita Un poco bombillo Un poco cosita Y pienso que el artista cubano Como tal que somos todos Tenemos el derecho De donde estemos Hacernos sentir bien No solamente Como una cosita Que lleva otra al artista ¿Cómo ves eso tú de acá? ¿Estás sorprendido? Yo estoy completamente sorprendido Porque de verdad Que los tiempos Los tiempos han cambiado Porque cuando yo Viajaba Yo viajé mucho por Cuba También A mí me daban 15 dólares diarios Que malamente Me alcanzaba Para comprar picadillo Cuando llegaba a Cuba Creo que por eso Estoy aquí Del lado de acá De verdad que los tiempos Han cambiado Porque todo me ha dado Para mantener Una tecnología Tan avanzada Que se puede tirar Contra la de acá Yo pienso Que es un problema Que a veces tenemos cosas Y no sabemos Cómo aprovecharlas Y quizás por eso Usted le pagan 15 dólares Quizás como una dieta Pero nosotros Hacemos contratos Como compañía De miles de euros Nosotros giramos Constantemente por el país Y nosotros siempre Cogemos un porciento Pero es que así era Por ejemplo Nosotros fuimos a una gira Que nunca se me olvida Fuimos a Cancún una vez Por tres días Y el contrato fue De 50 mil dólares Y a cada uno de nosotros Nos dieron 20 dólares diarios Es decir Fuimos el viernes Actuamos el sábado Y regresamos el domingo Nos dieron 20 dólares Por el viernes 20 dólares por el sábado Y 20 dólares por el domingo Es decir Nosotros no éramos Los que hacíamos los contratos Lo hacía Artex Lo hacía Yo pertenezco A la empresa Artex Por ejemplo Yo salgo Bajo Artex Bajo Actual Pero hay una ley 61 Que dice Que el 20% Es para el Estado Y el 80% Es para el artista Entonces eso cambió Ha cambiado Y más el granito de arena Que ponemos todos los artistas Para podernos sentir mejor Bueno Antes era al revés La proporción De antes no te puedo decir Porque conozco Era al revés La proporción No, no sé Cómo era la proporción Yo sé Yo te digo Que fuimos con los dadas Con los dadas Bueno Viernes Delia Díaz de Villegas Y yo éramos las figuras Que íbamos con el grupo Los dadas Fuimos el viernes Actuamos el sábado Y regresamos el domingo Nos dieron 20 dólares diarios A nosotros Y el contrato fue de 50 mil dólares Por esos tres días Con Artex Pero que lo dieron ustedes Los 50 mil dólares 20 dólares diarios A cada uno de nosotros 60 dólares Yo cogí en esa gira Están cambiando las cosas Y este programa Precisamente Pretende acercarse A esa realidad ¿Tú te sientes más cómoda Sabiendo que tienes Al empresario más importante Musical de Cuba Por supuesto El tico es como si fuera Mi hermano Vaya Por decirlo así Y nos conocemos Hace 5 años 5 años Empezamos a trabajar juntos De hecho Llevamos trabajando 4 años juntos Y pues nada Me siento Súper confiada Súper segura Porque sé que En manos de De él Voy a estar Hay una nueva clase Por decirlo así Social Económica Surgiendo en Cuba Por ejemplo La gente me dice Tú me dices si es verdad O mentira Porque Las leyendas Me dicen Que andas con un homer Por la Habana ¿Es cierto? No Es mentira Ojalá y pudiera ser Importar un homer Imagino que es complicado Me dice Es millonario Millonario Se lo pone ¿Eres millonario? Bueno Yo pienso que soy millonario De amigos Eso decía Stevenson Y lo repito Y realmente Para aclarar esa duda Si el millón va En lo que uno tiene Soy millonario Yo dedico Medio a medio De mi Para mi tecnología Para mis equipos A medio Por ejemplo Vamos a ponerlo distinto ¿Eres rico? No ¿Hay empresarios En Cuba Que se puede decir Que son ricos? En proporción No a la media de Cuba Porque ser rico A lo mejor en Cuba Es ganar 100 dólares A la quincena En relación A los otros empresarios No, no pienso Que hay empresarios Ricos en Cuba No No lo pienso Y cayendo En el trabajo Del que te quería hablar Demostración De lo que hace PMM Con las mismas cosas Que ahora De los Estados Unidos El 14 de febrero Me gustaría Que todo el que pudiera Y que fuera Para que vea Al Solario Coliseo Que voy a transformar Al Solario en Coliseo De lo que es La Cecilia Ona Cuba Ahora mismo tuvimos Concierto de Manolín ¿A por fin le dejaron A Manolín? Sí, sí, sí Ahora va a tocar El 14 de febrero Con PMM En la Cecilia ¿Y qué tal le fue a Manolín? Muy bien Primer concierto A full Repleto Muy bien Muy bien Muy bien Y eso es sin publicarse En la prensa cubana Ni nada Es de voz en voz No De voz en voz Y en mensajería El problema es que realmente Terminó todo su trámite Un poco apretado El concierto Por eso lo cambiamos Pero quedó muy espectacular El concierto De hecho al extremo Que yo le conversé Le dije Manolo Si al final de tu carrera En Estados Unidos Al final no Porque sigue siendo de aquí Ya no te iba tan bien Como dicen la gente Que no la conozco Yo quiero que tú retornes Con PMM Dentro de seis meses A los Estados Unidos Porque realmente Quiero, vuelvo y repito Y es lo que quiero hacer En los Estados Unidos Decir hasta que se me permita Como intercambio Aunque tengo buenos amigos aquí Que van a seguir el trabajo Bueno, pues están invitados Aquí al programa En Manolín Que lo conozco perfectamente Todos lo conocemos acá Nos encantaría Hablar Con él Tú como artista Los artistas Se me han quejado siempre De que los empresarios Este es tu amigo No lo vas a decir Los explotan Les dan una miseria Se llevan Yo creo que todos Hemos pasado por eso Todos hemos pasado por eso No, para nada ¿Estás consciente Que un artista En cualquier otro país Con el éxito Que tú has tenido Con la presencia Con la calidad Que tienes Sin duda Fuera rica Sí Pudiera ser Pero en realidad Me siento A ver Pienso que No es el hecho De ser rico Sino sentirse bien Con uno mismo ¿Tú crees? Sí ¿Seguro? Lo creo Seguro Yo no estoy tan seguro Él se ríe No, mira A ver Te lo digo Porque he tenido Millones de oportunidades Y Dame millones de dólares Te doy las millones de oportunidades Si solamente por sentirme bien Es verdad Sentirse bien es muy importante Tienes razón Vamos a ver algo más tuyo Creo que tenemos algún video Producción ¿Es posible? ¿No? Vamos, vamos A disfrutar Desde el día en que te fuiste Te estoy en carnaval Ay, desde que te perdiste Te estoy en carnaval Ay, gozando por los dos Te estoy en carnaval No sé tú, pero yo Te estoy en carnaval Pensaste que iba a llorar Te estoy en carnaval Y tú viste que al final Te estoy en carnaval Carnaval, carnaval Te estoy en carnaval Que la conga va a empezar Dale conguera Dale conguera Dale conguera Carnaval Dale conguera Dale conguera Dale conguera Carnaval Dale conguera Dale conguera Si usted creía que en Cuba No había talento visual Ahí tiene para regalar Cuando regresemos Tengo dos preguntas Para ustedes Que espero me perdonen De antemano Yo soy un poquito curioso Y tú sabes que me he metido Actor ¿No? Sí, sí Lo sabes Ya he llegado tan lejos del chisme Cuando regresemos Quiero invitar al público A que nos acompañe mañana En el estreno De este cortometraje Que he hecho con Adrián Más Y con Eduardo Medina Y les voy a poner Un adelanto de él Así que regresamos enseguida Con todo eso Y más Los pájaros tirándole a la escopeta Dice el tico Que él me va a hacer una pregunta Sí, perdón Hacete la pregunta Para que quede bien respaldada Acuerda que nos trajo Blue Night En Dentime Que ha hecho posible todo esto La pregunta es sencilla ¿Cómo te sientes en Cuba? ¿Cómo me siento en Cuba? ¿Tú eres rica en Cuba? Ay, sí Yo pienso que sí ¿Tú eres rico en Miami? ¿Yo? No, yo no soy rico en Miami Pero estoy realizando Pregúntala Ya, eso A él Si él era rico No, a él no Porque no quiero que él me pregunte El sueño americano Varía según la persona No, no Pero es una comparativa Música No me tiró No me tiró Yo estoy con el bate en la mano Listo para bater Tú me dices Bueno, yo voy a tirar una A ver Cuando yo te veo a ti Yo digo Por fin sale un artista Que no mete política Que no hace nada Pero ayer O antier Abro el granma Y me encuentro que estás cantando En la tribuna De la CELAC Exacto En el desfile De la Y digo Entiendes que salir de cantar En la CELAC Y venir a cantar Donde en definitiva Estamos las personas Muchos como yo Que no pueden regresar a Cuba Porque el gobierno No le da la gana Yo quisiera regresar mañana Yo quisiera vivir en Cuba Hay muchos que quisiéramos vivir en Cuba Pero no nos dejan Que no ves ninguna contradicción No, no creo No lo creo A ver Yo fui a hacer arte Me llamaron para invitarme a cantar con Humara Portuondo Que es la diva de Cuba Y creo que eso lo es todo Para mí poder cantar al lado de esa señora Por segunda vez en mi vida Porque la primera vez fue cuando tenía 17 años Ya lo es todo Lo demás Es problemas políticos Que en realidad no tienen nada que ver conmigo Así que Yo lo veo de otra manera Yo estoy o aquí o aquí Yo no estoy aquí Sencillamente Yo soy de parte del arte Imagínate Sobre eso mismo trata mi Yo estoy de parte del arte Sobre eso mismo trata El cortometraje que voy a estrenar mañana Pero es que el arte es clasista también No me entiendes No, a mí el arte es clasista Depende como tú Del punto de vista que tú lo veas Cada cual tiene su punto de vista A mí el arte es uno solo Exactamente Sí, el arte es uno solo Pero por ejemplo Silvio Rodríguez Utilizó el arte Para ponerse en una posición Le decía que sobre eso mismo Trata el cortometraje que voy a estrenar mañana Sobre la doble moral Sobre Sobre esa disyuntiva En que nos vemos los cubanos Te voy a ¿Me permites poner yo mi video? Claro, por supuesto Adelante A veces una pregunta Puede que no tenga respuesta Yo no lo hago las cosas Detrás de cada palabra Puede que haya otra intención En los últimos cinco años Has pertenecido al Partido Comunista Enfrentar el pasado O vencer el silencio No, no, yo no Juan Manuel Cao Presenta La historia de cada uno que entra Y quiere salir sin la duda Un gran ser en febrero Por América TV Mañana en Cuba 8 Esto es para la prensa y los amigos Pero todo el que se quiera acercar Está allí Vamos a presentar este cortometraje Y vamos a abrir un debate Sobre la doble moral Que yo creo que es una enfermedad Que se está volviendo endémica En nuestra sociedad Y tenemos que discutirla sin pelearnos Pero tratando de entender Cuál es el límite de la doble moral Regresamos enseguida aquí Lleno de dudas en el espejo